jaja 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 urbae e gant mirigo baja ah La forma que lo he intentado hacer pena ¡Ay Dios! ¡Echa penal! 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 ¡Echa penal hoy! ¡Echa penal hoy! ¡Echa penal! ¡Tú caes! ¡Tú eres barcelonita! ¡Ven a tirarse! ¡Mira hoy! ¡Él gana el balón hoy! ¡No hay nada! 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 ¡Eres la parte que le fijaron cuando hizo el gol! ¡Vamos Arquedo! ¡Vamos Arquenito! ...le tapó ¡Se va así! ¡Uuuu! si ah 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 nunca lo hagas acá nunca lo hagas acá quien? el presidente de casa en el 5 ven si se lo hacen este no le va a toque se se toma penal no lo hace no lo hace va a tener el culo que te lo hacen vale gol gol eso es un buen gol no lo hagas ganas no lo hagas no lo hagas pero ese lo lo va a cobrar ¿de dónde? te lo hace el vídeo no lo hagas no lo hagas en el futuro vale bola que le gane cuál es el pene de acá gracias cuando bien la milo también la gente me regaló y le pásale le pásale hace un poquito más y le pásale le pásale ¡Con un segundo! ¡Con otro! ¡Con otro gol, con otro gol, con otro gol! Eso es otro ese es un gol Yo que le dije, va a ganar, tranquilo Viene el gol de Cristiano Tranquilo, tranquilo No hay superación 1-1 Yo que le dije En esta jugada Ya me quitaba Lugares Pasar la pelota para ponerse Allá es el avance Sal, sal, sal Viene atrás, viene atrás Viene más atrás Viene más atrás Viene más atrás La puntita del pie Ya va la tecnología La puntita del pie La puntita del pie Por el balón Han dicho que hubiera el time Excelente 5-0 5-0 ¡Buen gol! 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 Es que fue una fallesima El de Crescer 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 Acompañar Iñaki Williams Por esta de cabeza Si puede Si puede 3-3 Mucha distancia entre Danilo Pero uno no debe hacer los dineros ¡Ese es el dinero! ¡Ese es el dinero! ¿Qué es lo que hacen? ¡Si! ¡Buen gol! K... ¡Buen gol! El de Crescer ¡La de Crescer Tranquilo! ¡Buen gol! El de Crescer ¡No se vio! ¡No se vio! ¡Le pido la pisa en el piso! ¡Ay! ¡No pude tirar Portugal y yo! ¡No pude tirar! ¡No pude tirar! ¡No pude tirar! ¡No pude tirar! ¡Ya se acabó! ¡No! ¡Esperame la crítica! ¡No se vio! ¡La cita la ponen en el piso! ¡No se vio! ¡No se vio por lo que estaba ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se la roba como Ronaldinho en esos meses! ¡Vale! ¡No hay penal! ¡No hay penal! ¡No soy un pueblo! ¡Vale! 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 ¡Se ha ganado Portugal! ¡Gana! ¡Vale! ¡Vamos a ir a Brasil! ¡Pero vamos a ir a Serbia! ¡Serbianos! ¡Se ven el partido! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya!